Estoy tan triste sin poderlo remediar Estoy llorando pues muy pronto partirás Ya que no me puedo expresar de otra manera es el momento de hablar Para mi alma desahogar que no puedo imaginar estás lejos de mi Y dejar de pensar no puedo estar junto a ti Todo esto es especial y lo sé valorar Conocerte disfrutas y algún día poder olvidar Pues nostalgia me da cuando me acuerdo De todos los momentos mira justo este tiempo Es amor, calor, ternura y felicidad Me gustaría con mucho gusto poderlo expresar Darte más y más de lo que te mereces Atención, comprensión, nunca dudes de mi acción Aunque la gente trate varias veces separarnos Pero mi corazón es más fuerte y no podrán lograrlo Porque todos me miran como si fuera un delincuente Como canto, como vivo y en el barrio sonrío Pero te pido que no olvides los momentos que pasamos en aquellos caballos También imaginarios bajo la noche en la lluvia También cuando peleamos lo importante quiero que sepa que siempre estuve a tu lado Cuando me susurras al oído me expiro y lo escribo sin saber lo que es amar Después de tanto tiempo mira no voy a cambiar Y siempre estaré acá para mi alma llenar Si sabes que te quiero y he estado enamorado Y no entiendes lo que pasa cuando no estás a mi lado Cuando no te tengo siento que me he desesperado Si no sales no te encuentro y tampoco me has llamado Estoy tan triste sin poderlo remediar Estoy llorando pues muy pronto partirás Si el arte es pecado que mi Dios me castigue Porque para mi eres como una obra de arte Tú, tú me haces feliz, tú, tú me haces sentir Cosas que no puedo mire jamás describir Cuando en estos momentos estamos solos tú y yo Y no importa el resto de personas alrededor Me gustó el modo como es que ves la vida Ayudarme a encontrarme realidad lo que quería Pues me duele saber que no podemos estar Que tu meta sea más importante viajar Que tu corazón sea el ritmo que nunca vaya a cambiar Así estemos en diferentes sitios o razón social Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer No sé que pueda pasar Si no te vuelvo a ver por más defectos que tengo Mira voy a mejorar Tú me ayudas, tú me arreglas, nunca me dejas atrás Si estoy a tu lado el sentir de tu corazón Como un reloj es mi que marca mi pasión Y todo alrededor por eso cuando escribo Siento que estoy vivo, un soldado sin defensa Y no estoy arrepentido Me levanto, saldo pendiente Mira todo este tiempo hasta que me he quedado Profundo dormido a tu lado No, no soy el mejor pero quiero estar entre tus labios Y estar en tu mente cuando estamos concentrados No olvidar la primera vez, ves que te vi Me encerraste, no pude escapar Y ahora aquí estás La primera vez que te vi directo a los ojos El recuerdo de mis labios fue su dulce tesoro No hay límites para ti, en realidad yo lo vi Yo te amo porque eres sensación de escribir Yo te amo porque eres lo mejor que me ha pasado Yo te amo más que todas las estrellas en el espacio Sabes En estos momentos Quisiera estar cerca de ti Y sentir tus manos en las mías Y decirte todas esas cosas Que se guardan aquí en mi corazón Pero no es posible Por eso quise enviarte este mensaje en mi canción Para que cada vez que lo escuches Recuerdes la imagen Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video